Bienvenidos a una temporada más Así se puede, el programa de Toma la Tele dedicado al derecho a la vivienda. La actualidad del último mes nos ha dejado las siguientes noticias destacadas. Un error judicial ha provocado que una jubilada en Giria, Valencia, esté a punto de perder su vivienda en un proceso de desahucio. El juzgado confundió los números de portal de las viviendas, pero ha detenido el procedimiento después de que Encarna haya presentado todos los recibos de su piso. El Partido Socialista Obrero Español ha recurrido la ley sobre desahucios asumiendo los requisitos de la plataforma de afectadas por la hipoteca. El PSOE ha sido el único partido en la oposición capaz de reunir las 50 firmas para presentarlo. Desde la PA se ha pedido al partido político que no se apropie del recurso. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha desestimado respaldar el recurso que la plataforma de afectados por la hipoteca quiere hacer contra la ley sobre desahucios. La PA considera que de esta manera la institución intenta eludir los problemas que afectan a la ciudadanía. El juez podrá anular el contrato de un banco si contiene cláusulas abusivas. Esta medida, tomada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hace que los juzgados estudien tanto la anulidad de la cláusula como la viabilidad del contrato, pudiendo anularlo si perjudica gravemente al cliente. Según andalucesdiario.es, el juzgado primero de Jaén ha declarado nula la herencia que Juana había asumido después de la muerte de su hija. La sentencia evita a la mujer responsabilizarse de las deudas de su exyerno, asesino de su hija, y señala la mala información que la notaria encargada facilitó a Juana. Dos mujeres vecinas de Villaverde, que serán desahuciadas el viernes 13 del mismo bloque en la calle Unanimidad 35, se han encerrado este lunes en el Instituto de la Mujer, reclamando una solución a sus casos y ante la negativa del Instituto de apoyarlas, redactando una carta que exija medidas eficaces contra los lanzamientos, que tienen un impacto significativamente mayor sobre las mujeres. Según TerceroInformación.es, Stop Desahucios Granada ha conseguido una nueva dación en pago. El Banco Banesto no accedía a ningún trato con Rosa, de 27 años, y gracias a Stop Desahucios Granada se ha podido firmar el pasado día 29 de agosto la dación en pago. El juzgado número 1 de Santander ha detenido los procesos de lanzamiento de dos familias numerosas hasta finales de 2014. Al comprobar que ambas viviendas son la residencia habitual de los deudores y sus ingresos son muy inferiores de lo requerido por el IPREM, el índice de referencia para la concesión de becas y ayudas. Una acampada de varios cientos de personas ha acompañado a las tres familias de Ofelia Nieto 29, en el barrio de Tetuán, Madrid, en su resistencia contra el derribo que el Ayuntamiento quería llevar a cabo en agosto. Las familias reclaman una renovación del plano urbanístico que planea expropiar su casa por 6 metros cuadrados de acera. Tras acampar en la vivienda durante días, lograron que expirase el plazo concedido al Ayuntamiento para derribarla. La empresa encargada del derribo, Grupo Ortiz, está implicada en la trama Gúltel. Y antes de iniciar la grabación de este programa, nos ha llegado una información de última hora desde la Asamblea de Vivienda de Madrid, que ha confirmado que el juez ha denegado la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Madrid para ejecutar el derribo, por lo que necesitarán pedir un nuevo auto. El viernes pasado, la plataforma de afectadas por la hipoteca consiguió detener dos desahucios en el barrio de Son Gotleu, en Palma de Mallorca. Después de que Desmond firmara el aplazamiento de su desahucio, Isabel, madre de tres hijos, ha conseguido también vivir durante más tiempo en su casa. Proponen que la plataforma de afectados por la hipoteca lance el cohete de inauguración de las fiestas de San Mateo, en La Rioja. El partido riojano desea que se reconozca de esta manera la labor que la asociación ha realizado por las familias de la comunidad autónoma. La PAD de Córdoba ha conseguido a principios de este mes la dación en pago y el alquiler social para Ricardo, cliente de una hipoteca con la Caixa. 30 miembros de Stop Desahucios Murcia se concentraron la semana pasada para protestar contra la que denominan como la estafa de las hipotecas. Además, comunicaron que continuarán luchando para detener los próximos desahucios que se van a producir en Murcia, concretamente los días 13, 20, 23 y 27 de este mes. Más información en la web de Stop Desahucios Murcia. El próximo día 17 de septiembre se juzgará a 21 personas por el encierro llevado a cabo el pasado 21 de marzo en la sede de la Sareb, el banco malo creado para absorber 51.000 millones de euros en activos tóxicos de los bancos rescatados. Estas 21 personas exigían solución para cuatro familias con la que la entidad financiada en un 92% con bonos del Estado se niega a reunirse. Según el diario de León, Stop Desahucios ha convocado un encierro para denunciar la falta de aplicación del Código de Buenas Prácticas por parte del Banco CEIS. Después de que la policía les haya expulsado de la oficina del banco en el centro de León, han continuado su protesta en sus puertas. Por su parte, Stop Desahucios del Bierzo, La Ciana y La Cabrera se han encerrado de forma pacífica en la Junta de Ponferrada para exigir que los municipios del Bierzo apliquen normativas antidesahucios, además de entregar cartas dirigidas al presidente de la Junta. En Astorga se acumulan más de 150 expedientes de familias que van a ser desahuciadas en toda la comarca. Muchos de los procesos detenidos durante el mes de agosto pertenecen al ámbito rural y se centran en personas de 30 o 40 años o personas mayores que han avalado a sus familiares. Continúa el desmantelamiento de las empresas públicas de vivienda con la venta de 1.860 viviendas de la empresa municipal de Madrid al Fondo de Inversión Blackstone. Por su parte, el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha vendido 3.000 viviendas a la inmobiliaria Ariza, controlada por el banco norteamericano Goldman Sachs. Las ventas de estas viviendas se han realizado por importes muy inferiores a su precio en el mercado y situaciones similares a las que se producen en municipios como Alcorcón y Parla. Nuestras compañeras han preparado la siguiente entrevista. ¿Y qué edad tienes? 35. ¿Y me dices que tienes dos niños, no? ¿De qué edades son? De 13 y 9. Bien. ¿Y tu caso? Bueno, es un caso un poquito especial, ¿no? Porque esto es una vivienda de la MV y según me dices, tú has sido una mujer maltratada. Sí. De hecho, tu marido creo que está... Está en prisión. Por eso. Ajá. Y ahora mismo estás viviendo aquí con tus dos niños. Sí. Como se puede ver, pues la casa es una casa de apenas 30 y pocos metros cuadrados. Está infectada totalmente de cucarachas. Ahí vemos, por ejemplo, los que acabamos de barrer y hay como fácilmente 50 o 60 o 80 cucarachas. Vemos que algunas todavía están corriendo por el suelo. Sí. Y esto es lo del día a día. María, ¿hace cuánto tiempo que ocupaste esta casa? La ocupé con 17 años. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. Sí, más o menos 20 años. Hace 15 años tuve el primer juicio, dictaminaron desahucio, pero como no ejecutaron la sentencia, pues ha prescrito esa sentencia. Luego he tenido anteriormente otro en el 2010 y ese es desahucio directamente, pero dijeron que iban a hacer una regularización. El abogado de la MV con mi abogado. Y de repente me llega la carta con fecha de desahucio. ¿Para qué fecha tienes el desahucio? El día 10. El día 10. En este bloque ese caso se da bastante. Muchísimo. Ajá. ¿Qué relación tenéis entre los vecinos? Pues la verdad es que entre todos los que vivimos aquí nos llevamos bien. ¿Sí? Nos llevamos bien. El patio está lleno de ratas, que tú a tus niños no les dejas ni jugar. El patio, las pistas, todo. Aquí hay mosquitos que se hacen así enjambres por la noche, se te llega al techo, parecen lunares, entre las cucarachas, las ratas y los mosquitos, esto está infectado. La MV nunca hace aquí reformas, nunca viene... La MV ni viene a fumigar, ni viene talar los árboles porque insistimos por lo del tema de lo de las ratas, porque es que esto era una selva, llegaban hasta el cuarto los árboles. Y ahora parece que se ve un poco más higiénico, pero aquí no ha venido nadie a desinfectar. Aquí necesitamos que desinfecten todo, porque el garaje está... ¿Tú le has pedido a la MV que te ponga un alquiler social? Mil veces. ¿Y la MV qué argumentos te da para no darte un alquiler social? Por ser ocupada. Por haber ocupado una vivienda, hay gente que no es ocupada y tiene más acceso que yo. Pero, vamos a ver, él es ocupada porque tienes un caso de necesidad muy claro, o sea, él es ocupada porque eres una mujer sola, tu marido te ha maltratado, tienes dos niños pequeños que no queda otra opción que ser ocupada. No tienes trabajo, ¿no? No, ahora mismo no, sí está trabajando. ¿En qué trabajabas? No, en limpieza siempre, en el hospital Ramón y Cajal, Telemadrid, en Leganés, en las naves, siempre ha sido limpieza. ¿Y ahora...? Ahora mismo estoy a espera de la ayuda por maltrato. La estoy solicitando y estoy esperando a ver si me la proceden. ¿Y ahora mismo qué ayuda tienes? Ahora mismo nada. ¿Ninguna? Llevo tres meses que nada, nada, ni paro, ni nada. ¿Y quién te ayuda, a la familia o...? Los vecinos. Aquí es que somos una familia, aunque no seamos familia, somos una familia. ¿Y los niños hasta ahora tienen tres comidas al día, pero porque en el colegio se les está dando una comida, pero ahora se quedan en el...? En mi casa y en mi caso hay veces que no hay tres, hay dos y... no. ¿Y cuál es la comida que se sustituye? ¿Desayuno, cena? La cena, casi. ¿La cena se puede sustituir? Sí. En mediodía no, en mediodía comen bien porque... ¿Pero comen en el colegio? No, donde mi tía. Ajá. ¿No tenéis ayuda ni siquiera para comidas para el niño? He ido a Cáritas, en Cáritas me dieron un paquete de comida hace tres meses, la lista espera está hasta septiembre, o sea, por lo cual hasta septiembre no dan ayuda de comida. La asistenta social solicita el remisón 14 meses hasta que te contestan si te lo conceden o no. Ajá. O sea, que no hay nada. Y cómo viven los niños en esta situación, ¿lo viven como una cosa normal porque se han nacido o...? No, mi hijo desde que me ha llegado la carta de lo del desahucio está muy mal, de chiquitito. ¿Sí? Que se lo está pasando muy mal, y la mayor se la lleva mi hermana. Ah. ¿Se la lleva de verano o se la lleva...? No, para que esté tranquila la niña. No me echan. En el cemento sí, con ladrillos dentro. No, pero yo fuera y yo dentro. O sea, ¿le dejaría a los niños por lo menos a...? A mi tía, a mi hermano, a quien fuese. A familia, para que no pase eso. Hombre, pero yo no me echan. ¿Cómo me va a permitir que me echen a la calle? ¿No te planteas a lo mejor ocupar otro o...? Hombre, si no me queda más otra alternativa, claro que sí. Ajá. De hecho, ya he estado mirando, eh. Lo sorprendente es que cuando esté, en el caso de que te echen, se va a cerrar y este piso no se le va a adjudicar a nadie. A nadie. Este piso se queda chapado y... Si realmente hay tanta gente necesitada de viviendas, ¿por qué permiten que una vivienda este tres años vacía? Si hay una lista tan grande de espera, yo no me lo creo. Supuestamente este piso, el primer desahucio que yo tenía, venía una familia con cinco hijos, ¿dónde los meten? ¿Dónde los meten? Si hay una habitación. Claro. Es mentira, cogen, vacían pisos para que se pudran, se caigan, para que se infecten de bichos, porque es lo único que hacen. Esto es lo que consiguen, hay pisos vacíos que el día que los abran, van a alucinar. Todos esos pisos, todos esos bichos vienen a casas que están habitadas. Porque es donde hay luz, es donde huelen a comida, y entonces estamos infectados, y si me echan, pues abro otro. En la calle no me quedo, con mis hijos, yo vuelvo a abrir otro. Ya. ¿Se han planteado alguna vez en los medios sociales, por lo menos hacerse cargo de los niños, para que puedan comer? Mis hijos están en manos del menor, porque como mi separación ha sido muy dura, y ha habido maltrato, y ha habido mucha cosa, pues los del menor se han puesto encima del caso. Y el viernes tuve una reunión con ellos, y dentro de lo que ellos puedan, no van a permitir que me quede en la calle. Sí, pero protección al menor no incluye que el niño coma tres veces al día, que es lo mínimo. Eso es lo que yo les he dicho. O sea, una ayuda por los niños, que es lo mínimo que te podrían dar. Eso es lo que yo les he dicho. Pues nada, tienes que solicitar Remi, esperar a que te contesten de Remi, si te lo conceden bien, y si no, pues nada, volver a solicitar y a ver por qué te lo han denegado. Os presentamos la agenda de la semana. Recordad que conviene consultar en la web cada convocatoria por si se han producido cambios. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por seguirnos una temporada más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es si se puede arroba toma la tele punto tv. Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Os esperamos la semana que viene. ¡Gracias! Suscríbete al canal.